Un nuevo golpe asestaron las autoridades al Clan del Golfo en el departamento del Cesar tras la captura del sicario Alias 30, quien además sostenía una relación con Orellano Marchand, sicaria acusada de cuatro homicidios en Valledupar. Se trata de William de Jesús Hernández Samper, conocido con el Alias 30, sicario del Clan del Golfo en el Cesar. La detención se desarrolló en Barranquilla tras un trabajo con el personal del Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Cesar, en conjunto con miembros de la Dijin Bogotá. Alias 30 está inmerso en varios homicidios registrados en Valledupar. El detenido a las autoridades además lo relacionan de sostener una relación sentimental con Leslie Paula Orellana Marchand y durante los hechos delictivos que se les investigan, la pareja se movilizaba en motocicleta en donde intercambiaban los roles para ejecutar a sus víctimas. Alias 30 se le acusa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones y desaparición forzada. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Super Giro Cesar, a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.